Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Carmen Martínez y les presento la información más relevante en las breves de la zona. La eliminación de las escuelas de tiempo completo podría detonar que niños que antes estaban en las aulas sean reclutados por el crimen organizado o caigan en las adicciones. Así lo advirtió la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia en Guanajuato, Teresa Castellanos Vásquez, quien señaló que no solo es que los padres de familia reciban el dinero del gobierno federal, sino que sean capacitados. Expuso que los padres de familia saben que la escuela no es una guardería, pero sí se trata de un espacio donde los niños están seguros y pueden mejorar su aprovechamiento. Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Guanajuato comentaron que le darán el beneficio de la duda al apoyo a los gobiernos municipales, porque los resultados no se ven claramente y si no ayudan es solo sumar a una autoridad más. Después de que Zona Franca diera conocer que los municipios tendrán que entrarle a la desaparición de personas, esto de acuerdo con el comisionado de atención integral a víctimas, Sergio Caimero Chin. Graciela Castro, quien tiene un hijo desaparecido desde hace tres años y no ha tenido respuesta alguna y pertenece al colectivo Buscadoras Guanajuato, comentó que ya no se sabe si en realidad las autoridades de gobierno que puedan invitar a la búsqueda de sus familiares en realidad tengan algún servicio, porque los resultados demuestran que hacen poco y dicen mucho. Un video de una cámara de seguridad captó el asalto al camión de valores de la empresa Panamericano registrado el pasado viernes por la mañana en la colonia industrial Julián de Obregón. La grabación de uno de los comercios de la zona ubicada en la avenida industrial y la esquina del calle del Pespuntador muestra los momentos que vivieron los custodios al enfrentarse con los asaltantes. De hecho, en las imágenes dejan ver cómo los guardias de seguridad privada fueron agredidos cuando los chocaron con una camioneta y una grúa. Enseguida se pueden apreciar los balazos con los que los delincuentes lograron huir con varias bolsas cargadas de dinero, monto que hasta el momento no ha sido cuantificado por la empresa ofendida. Estén pendientes de todo nuestro contenido con la información más relevante a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. Más tarde verán el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.